Gracias por ver el video. 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 Gracias. . 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 Leza, el compañero tiene un problema con él.